Bienvenidos a mi canal, es José Miguel. En el día de hoy te voy a enseñar uno de los mejores métodos para tirar fotografía quizás solo. Después de la intro te enseño cómo es. A veces cuando queremos tirar fotografía y estamos solos, ponemos el temporizador de celular. Espera que el temporizador marque el tiempo que se pone para tirar la foto y luego lo que tira la foto hay que devolverse a ver si está bien la fotografía, si fue perfectamente es un caos. Y ni que hablar que entre los segundos de la fotografía si lo haces por esa vía, no hay tiempo para postar correctamente y naturalmente y mantener la energía así como que es tan rápido no es bueno. Y recuerda que la energía y como que el vibe de la fotografía también es parte de la misma y le va a dar como que el aire. Y es importante, con este truco simplemente eso va a pasar a la historia y tu foto va a quedar super natural con esa foto que en verdad quiere. Simplemente debes entrar a esta aplicación y elegir el delay. El delay es que tiempo tendrás para que la fotografía se tome. En este caso puedes elegir desde 2 hasta 60, lo cual es excesivamente muchísimo. Con solamente con que elijas 3 el banco es suficiente. Y aquí abajo tú vas a elegir el número de fotografías. De 1 hasta 60, hasta 50. Y son muchas fotografías, créeme. En este caso para experimentar voy a elegir solamente 2. Automáticamente tengas la opción que quieres simplemente le das a Take Photo. Automáticamente se va a actuar tu cámara. Puedes utilizar la cámara de adelante y la cámara principal de tu teléfono sin ningún tipo de inconveniente. Incluso puedes activar lo que es el flash. Aquí puedes activarlo como tú quieras. Cuando estés listo simplemente le das aquí a la cámara y automáticamente comenzarás a tomar la fotografía. Y así tu fotografía va a quedar super natural y super cool. La aplicación se llama Photo Timer Plus. Así como está en la pantalla. Y no sé si está disponible en Android. Pero para iPhone sí está disponible y espero que disfrutes de esta metodología. Si te gustó el video por favor, dímelo en los comentarios y dale like para que llegue a muchísimas personas. Suscríbete porque tengo muchísimo contenido de tecnología especialmente para ti. ¿No es la Barbie? ¿Tampoco la ponte a la rosa? Es usted Miguel de su canal de Tano Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Hace la fotografía! ¡Hace la fotografía!